Música Estado, vivo, rango, mercenario, nacionalidad, ucraniano, afiliaciones, naval de Ucrania, quimera y armisticio, tipo de sangre o positivo, fecha de nacimiento, 29 de marzo de 1986, edad, 34 años, nombre completo, Yegor Arturovich Novak Yegor Arturovich Novak es un operador de quimera de la facción alianza que aparece en Call of Duty Modern Warfare y Warsaw Mercenario y arreglador profesional, un hombre de las ciudades, la vida nocturna y el exceso Conocido como más gángster que PMC, pero confiable cuando se le llama Sirve a Nikolai bajo contrato exclusivo con quimera Yegor Novak nació en la república socialista soviética de Ucrania el 29 de marzo de 1986 Yegor sirvió dos años en la infantería naval de Ucrania Después de ser dado de baja, ingresó al sector privado y utilizó su contacto en la marina a través del mar negro Para el transporte marítimo tanto en el blanco como en el mercado negro Yegor llegó a ocuparse exclusivamente de armas y cigarros ilegales Yegor fue expulsado de Ucrania por antiguos socios de la familia criminal Sokolov Después de negarse a negociar un acuerdo de armas con Imran Sakaev Un conocido traficante de armas y ultranacionalista En 2011 firmó un contrato a largo plazo con quimera PMC Ampliando los contactos en toda Europa del Este Yegor se convirtió en un asociado y arreglador a largo plazo para el líder de quimera Nikolai y parecía ser solo leal a él El 31 de octubre del 2019 participó en el interrogatorio de Yamal el carnicero Con Nikolai, el capitán John Price y el sargento Kyle Gass Garrick Después de que el hijo y la esposa del carnicero fueran llevados a la habitación Yegor les vendó los ojos pero expresó su incomodidad con la situación Esto se debe a que Yegor tiene tres hijos y es por eso que se retira del lugar Algunos idiomas que domina a este mercenario son Ucraniano, Ruso e Inglés Algunos alias que ha tenido son Valentin Zavarov, Anton Husin, Vitalich, Nevskrasny, Operador A0107C, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!